Acompañando a Flor y a todos, como recién decías, al equipo que conformamos desde nuestro trabajo para tratar de llegar a la gobernación a través de Maximiliano Pujaro y todos nosotros en las distintas categorías. Creo que es importante este tipo de programas, como recién decía José, es importante la conectividad e incluir a la gente. Hoy aquí vemos adultos mayores y vemos personas con discapacidad. En su momento, cuando me tocó ser director del Hospital Esperanza, pude lograr traer la Junta de Discapacidad, que era una verdadera barrera para las personas de todo el departamento que tenían que trasladarse a Santa Fe o a Rosario. Y hoy todo el departamento puede resolver esa situación dentro del ámbito de las colonias. Entonces creo que es importante este tipo de herramientas y trabajar desde el lugar que nos toque para lograr recuperar todas estas políticas públicas que en esta etapa de estos últimos cuatro años, como lo venimos charlando en forma ciba entre nosotros, se han perdido. La verdad que creo que hay que pasar de la queja en los problemas de educación, de inseguridad, de salud, a la acción. Y en ese sentido creo que es necesario, en el caso mío, tener un senador presente, que pueda hablar de todos los temas, que pueda tener un buen diagnóstico de todas las situaciones y poder arribar a una solución. ¿Qué otras necesidades le manifiestan los vecinos de las colonias cuando vas hablando y que vos podrías gestionar como senador? La necesidad sobre todo es esta, es la de transformar a un senador con un alto poder económico en un senador que sostenga ese poder pero que ejerza el poder político, que es el más importante. Creo que se ha desvirtuado por el paso de los años el rol del senador. Los vecinos y las instituciones intermedias y todo nuestro sector productivo necesitan un senador presente que esté gestionando permanentemente más allá de los aportes que pueda llegar a realizar. Esa es una queja que presentan realmente en cada uno de los lugares que vamos. Ayer estuvimos con Sociedad Rural, estuvimos con los comités de Cuenca, estás con los industriales, estás con los maestros, con los clubes. En realidad hay un abandono desde, como dije antes, del gobierno de Perotti. Pero también no hay que olvidar que la pertenencia política a nuestro senador es la misma, es el partido justicialista y eso tenemos que invertirlo. Hace muchos años, son ya 36, donde nuestro senado provincial tiene esa mayoría política. Y ahí es necesario revertirla para tener una misma sintonía con el gobernador, que nosotros estamos seguros, va a ser Maximiliano Puján. Doctor, de la puerta de la última, porque ya va a comenzar el acto y no lo queremos sacar mucho tiempo. Aprovechando que está José Corral, usted planteó la conectividad desde distintos aspectos en caso de llegar a ser senador por el departamento de las colonias. Se habló de la posibilidad de multiplicar la cantidad de líneas de colectivos que lleguen a Esperanza, a San Carlos. La conectividad de internet en pequeños pueblos, que es un eterno dolor de cabeza. O sea, ¿cuál puede ser el rol que cumple el Estado en esta historia y no paguemos lo que se paga, no sé, en servicios de comunicación lo que se está pagando? Primero es tener una relación de cercanía con todos los presidentes comunales e intendentes y tomar una, como dije recién, posición y ponerle una agenda al tema, ¿no? Que es otro de los temas que no está en la agenda actual del senador. Entonces creo que los problemas que hoy tiene la gente para poder llegar a trabajar, a estudiar o, bueno, a lo que necesiten en materia de transporte público es fundamental. Lo refieren en todos los lugares, ¿no? Cuando estamos en cada una de las localidades es hoy un problema la accesibilidad y creo que en eso tenemos que trabajar. En la distribución de los subsidios, tanto nacionales como provinciales. Pero bueno, en el Senado Provincial, el senador, en este caso que representa a las colonias, debería presentar esa problemática con sus legisladores nacionales y el gobernador de turno para que estas cuestiones se solucionan, ¿no? Gracias.